Venga chicos, vamos a reaccionar a la nueva información de Celestia, todo lo que sabemos, vamos a ver. Realmente sabemos que es ahí donde residen los dioses, es ahí donde vienen los arcontes que conocemos ahora mismo, como por ejemplo actualmente Venti, Shogun Raider, Zongli y Buer, el arconte de la sabiduría Kusanali. Hey, muy buenas a todos humildes viajeros, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Bueno, os estrecho la mano cordialmente para deciros de que hoy tengo un humilde video explicando y hablando sobre Celestia. Como bien nos dijo Barbatos el arconte Anemo, cada arconte tiene una agnosis y esta agnosis resuena con Celestia y eso hace que la agnosis te dé un poder ilimitado de ese elemento, por ejemplo, la agnosis de Barbatos tiene un poder ilimitado de Anemo. ¿Qué significa eso? Que si alguien te hace la pirulila y te roba la agnosis, esa persona va a tener un infinito poder de ese elemento y como por ejemplo podemos ver, eso es lo que hace es Karamuch, Karamuch se pilla la agnosis electro de la Shogun Raiden y como vemos en Sumeru en la última misión de Arconte, vemos que se convierte en un nuevo dios. Como vimos en la última misión de Sumeru, Najida amenaza a Dottore diciendo que va a romper la agnosis electro, causando así el despertar de Celestia. Luego Najida nos confirmaría de que se lo ha inventado y de que no sabe ciencia cierta si podría pasar eso. Pero y si de verdad pasa, porque Najida nos dice de que Celeste lleva en silencio durante 500 años, casualmente justo después de la destrucción nega a Enria. Y es ahí donde empieza mi macabra, bárbara y loca idea, pero también muy probable. ¿Os acordáis del vídeo de Daenslev donde sale hablando sobre las 7 naciones, no? En cada nación que presenta pone un comentario sobre esa nación. Por ejemplo, de Mondstadt dice, el dragón que protegió a Mondstadt por un milenio se enfrenta por fin a lo que le perturbó. De Liyue dice, el dios de los contratos fue asesinado ante los ojos horrorizados de su pueblo. Al final, él será quien firme el contrato para terminar todos los contratos. De Inazuma dice, en el país aislado de la Shogunin mortal, los Bakufu reinan por toda la eternidad. Pero, ¿qué ven los mortales de la eternidad perseguida por su dios? De Sumeru dice, el enemigo del dios de la sabiduría es la sabiduría en sí, y el oasis del conocimiento es un espejismo en el desierto de la ignorancia. En la ciudad de los eruditos se incentiva la necedad, y el dios de la sabiduría no se opone a ello. Y aquí viene mi teoría. Mi teoría loca es que en Fontaine vamos a tener a Celestia como tema principal en la historia. Dyneslef dice sobre Fontaine, a la diosa de la justicia le encanta el espectáculo en la sala del tribunal y ansia juzgar a los demás dioses. Atento a esto, pero incluso ella entiende que no debe hacerse enemigo de lo divino. Si nos fijamos bien, Dyneslef comenta lo que está pasando en la nación al final. Monsdat, el dragón por fin puede enfrentarse a lo que le perturbó, el abismo. Sobre Diyue, al final el arcón Tegeo será quien firma el contrato para terminar todos los contratos, y eso es lo que hace con Signora. Luego en Inazuma, pero que ven los mortales de la eternidad perseguida por su dios? Y como pasó en la historia, luchamos contra la Shogun Raiden con el poder de todos los ciudadanos de Inazuma, y con todas sus ambiciones. En Sumeru, en la ciudad de los eruditos, se incentiva la necedad, y todo eso por el conocimiento prohibido que hemos visto en Sumeru, y eso es lo que ha causado la enfermedad de Kolei. Y a causa del conocimiento prohibido, Rukadebata ha tenido que sacrificarse en el Irminsul, pero a causa de esto, ya nadie se acuerda de Rukadebata. Rukadebata ha dejado de existir entre Teibat, pero solamente el viajero se acuerda de esto, ya que él no proviene de este mundo. Y Fontaine, pero el Arconte Hidro entiende que no debe hacerse enemigo de lo divino, refiriéndose a Celestia. Además, en la 3.0, Celestia ha adquirido un modelo 3D, dándonos a entender de que estamos a un paso más de conocer a Celestia, y sin contar de que literalmente Celestia está encima de la región de Fontaine. Con esto que estoy diciendo, no me refiero a que Celestia va a ser una zona jugable en la 4.0, o cuando salga Fontaine, pero sí que me refiero a que va a salir mucha más historia y vamos a poder acercarnos más al tema de Celestia, porque actualmente sabemos muy poco. Es más, quizás la protagonista de la historia de Fontaine sea Celestia. Además, como estamos percatando todos, creemos que vamos a ser los enemigos del Arconte Hidro. Tiene muchas ansias de juzgar a las personas, y quién sabe, quizás seamos juzgados por ella. Ya que hasta Najida, y dice de que es una persona muy peculiar. Najida al final habla con nosotros sobre Lumin, nuestra hermana, pero sobre todo nos habla de los descendidos. Nos dice que somos el cuarto descendido, y que sobre todo el primer descendido, ella cree y supone que es la Orden Celestial. Algo que vimos en la misión de Enkanomía junto con Enjou, y algo que podemos ver en el libro de Antes del Sol y la Luna. Enjou decía de que buscaba este libro solamente para confirmar si Celestia es verdaderamente de otro mundo. Y ¡pum! Por primera vez, los malos tienen la razón, o mejor dicho, buenos. ¿Quién es el malo? ¿Celestia o el abismo? ¿Quizás Celestia? ¿Y por qué pensamos que los malos son Celestia? Quizás sea por las atrocidades que ha hecho en el pasado. Como por ejemplo en el caso de Salvin Dagnir, que actualmente es Espina Dragón en Mondstadt. Salvin Dagnir era en su época una nación próspera, sin divinidad. Encima no tenían el frío eterno que tienen actualmente en Espina Dragón. Pero un día Celestia tiró un pilar a esta nación, congelándola así eternamente. Como vimos en las pequeñas misiones de Espina Dragón, nos contaban que habían cuatro personas importantes. El viajero, la princesa, el escriba y el sacerdote. Cada uno de ellos murieron. Todos los habitantes de Salvin Dagnir murieron. Pero curiosamente, el escriba, entre comillas, sigue vivo. Gracias a los artefactos y la información que podemos ver en Espina Dragón, el escriba se llamaba Uko. Es más, se puede ver a Uko en el mismísimo juego. Será un NPC escondido, ¿no? En las montañas de Espina Dragón. Pues no, Uko actualmente es un lauachur. Esto significa que no todos murieron. Pero los que no murieron fueron maldecidos por Celestia. ¿Y cuál ha sido la principal razón para que Celestia quisiera eliminar a la nación? ¡No, le luco! No lo sabemos, ya que esta nación no ha sido tan arrogante como Kaendria. Porque Kaendria ha sido destruida por su gran arrogancia. Y no sabemos ninguna otra razón por la que Celestia quisiera destruir esta nación. Pero lo único que sabemos es que la princesa tenía un poder que la gente asimilaba a los dioses. Pero quizás sea por otra razón que nosotros no sabemos. Así que es muy probable de que en un futuro la razón sea revelada. Como bien nos dijo Ruka de Bata, los siete arcontes fueron convocados en Kaendria. Menos ella misma, porque necesitaba proteger el Irminsul. Y nosotros deducimos de que los arcontes fueron los responsables de la destrucción de Kaendria. Pero todos estos arcontes muestran un signo de arrepentimiento. Como por ejemplo la zarina, la arconte crío de Cisnaya. La zarina era una divinidad bondadosa. Pero tras la destrucción de Kaendria, ha cambiado. Le ha declarado la guerra al mundo. Y parece ser que también le ha declarado la guerra a Celestia. Y esto se confirma en el avance de la trama de Máscaras de una noche de invierno. Como dice Pierrot en el video, en nombre de su majestad la zarina, le arrebataremos la autoridad a los dioses. Otra razón por la que creemos que Celestia es malvada es por lo siguiente. En el manga podemos observar como Vanessa va a ascender a Celestia. Y cuando llegamos a Celestia, vemos una especie de cárcel. Con una torre de vigilancia central. Y este tipo de cárcel se llama Panóptico. Quizás Venti ya sabía esto, porque cuando Vanessa le pregunta sobre Celestia a Venti. Venti piensa a tres entidades con una cara muy de miedo. ¿Esas tres entidades es Celestia? ¿Por quién está compuesto Celestio? Quizás sea Paimon, la sustentadora de los principios Celestiares. Aún carecemos de esta información, pero yo creo que en un futuro lo tendremos muy claro. Y ahora te voy a decir la teoría más gorda que has oído en toda tu vida. Y esa teoría es que si has llegado a este momento del video, por favor dale like, suscríbete. Qué puto, güey. Llevo tres días solamente para llegar a este punto y solamente el audio aún tengo que hacer las imágenes. Oh, Dios mío. Vale, entonces ahora sí podemos seguir. No sé qué va a pasar. Chicos, chicos, suscríbanse. Like, like. Es muy probable que sea una zona también jugable. Mira, yo también lo voy a hacer, mira. Es el definitivo final boss. Chicos, hay que apoyar a esta gente. Que termine con un final triste. O podemos tener un final muy gnosticista, como por ejemplo, que pueda venir Monada y salvarnos. Monada es el dios del gnosticismo y el dios superior de todo, todo el universo. Nada comparado con el Demiurgo, que el Demiurgo fue una creación de otra divinidad que fue creada por Monada. Quizás pueda venir un nuevo trono en Celestia. La conclusión de lo que he dicho anteriormente es que ahora mismo no tenemos mucha información de Celestia y estamos muy escasos. Pero quizás cuando salga Fontaine sí que tengamos nueva información. Espero que os haya gustado, tíos. Y si no, pues decirme. Yo soy Benaz y para mí ha sido un gusto conocerlos. Adiós. Nada, nada, hermano. Pues like. Pero no sale el chat. Like, like. Venga. Está bastante bien, chicos. Pero bueno, ahí está. Dice mi reacción a la nueva información de Celestia. Bastante impactante. Aquí falta todavía lo del tipo. Pues es que, ¿cómo se llama? El Gili Chur. El Gili Chur nuevo. Pero venga, chicos. Espero lo hayan disfrutado. Gracias. Gracias.